noticias ridículas sobre el juego de la vino tinto en perú y ya les explico por qué en previo del encuentro futbolístico de perú y venezuela en lima la policía ha implementado estrictos controles migratorios en el estadio nacional y para todos los aficionados y venezolanos en el mundo nos parece inaceptable que las autoridades peruanas se dispongan a hacer una red dada migratoria contra los venezolanos en medio del partido entre la vino tinto y perú para todos los venezolanos esto es un acto de intimidación y persecución contra los venezolanos que además empaña un evento deportivo los peruanos siempre fueron recibidos en venezuela con los brazos abiertos y me parece a mí en lo personal que nadie en ninguna parte del mundo se atrevió a tanto pues estoy de acuerdo con los controles migratorios pero un evento deportivo de esta talla pues es algo de verdad fuera de lugar por más que decir que es esta medida ha generado preocupación entre los aficionados venezolanos quienes sienten que podrían afectar el ánimo de su equipo y el apoyo de su hinchada creando una atmósfera de tensión y desigualdad entre la esperada situación pone en evidencia la dinámica política y social que transciende el ámbito deportivo aquí les dejaré parte de lo que está sucediendo en el perú sin más vean este vídeo estamos nosotros realizando este tipo de identificación de personas que se pudieran estar al margen de la ley sobre todo también ahora incluyendo a extranjeros pues venezolanos hacia su selección un grupo llevó esta bandera hola bienvenidos a casa decían ellos no pero está bienvenidos a casa vamos a mí la verdad es que me genera un poco de gesto irrespetuoso yo lo sentía ayer cuando veía estas imágenes como un gesto respetuoso algo provocador porque si bien el peruano fátima está totalmente alicaído estamos dolidos por los resultados de nuestro fútbol finalmente somos los locales finalmente somos los hinchas y tenemos que estar con nuestra selección incluso en los momentos más difíciles como en este momento si mismo mi gente como lo vieron es un acto de verdad bochornoso y de desigualdad humana me parece muy irrisorio que tomen estas medidas tan absurdas ya que es un evento de alegría de emoción deportiva bueno espero que al final todo termine bien y dejen la fataleta que están haciendo pero sin más de lo de ustedes críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito